Dos cartelias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, bebida, bebida Te quiero, te adoro, bebida Te quiero, te adoro, bebida Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, bebida, bebida Ahí, con las manos arriba Sigo como me gusta Sigo fuerte, 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 fuerte Ahora con las manos arriba ¡Soy muy, chicos! 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 Gracias por ver el video.